¡Gracias! 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 ¡Canto! Canto, porque me sale del alma, porque es parte de mi vida. Canto, lo mismo que canta el gallo, anunciando el nuevo día. Hoy les quiero recordar, cantares viejos de ayer, que llevo dentro de mí, son recuerdos de niñez. Canto, me suenan las melodías, los fregones de otro tiempo, fregonando voladores que se mueven con el viento. Salen niños a comprar, que ha llegado el barquillero. Cuando un chiquillo viene a comprar, algún barquillo con gran amor, yo le regalo un volador, y hasta le lloro, cantando el prego. ¡Vemos! Salen niños a comprar, que ha llegado el barquillo. Dando vueltas por lo que quieran, buscan dónde colocarse. Cada, cada día aumenta más, vagando por la ciudad. Y de puerta a puerta va, vendiendo tres tonterías. Solo, solo pedimos al gobierno, que ponga todos un medio. Y al gran fantasma del paro, urgente pongan remedio. Y que lo que prometió, todavía no lo ha cumplido. Si es necesaria la reducción, y en las empresas de conversión, hay que buscarle la solución, y no cerrarla como un dictador. ¡Gracias! 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 Dicen que por aquí se celebró el primer torneo de baloncesto. Cuentan que participó un señor muy alto al que llamaba Tashenko Todos querían tener un buen recuerdo de él Todos traían sus cámaras para sacar algunas instantáneas Pero se puso a llover y entonces dijo Tashenko Vaya una gente más rara han puesto la angustia dentro de las gradas Marquillo y voladores, regono por la esquina Y así la vida se va, pero antes de terminar Yo le canto al carnaval Es una idea Es una idea Pero todas estas cosas tienen siempre inconveniente La llaman la forra eléctrica y cuando se gasta, adiós la corriente Por eso el ayuntamiento en su nuevo presupuesto Tendrá que incorporar pilas para que la forra esté en movimiento Marquillo y voladores, regono por la esquina Y así la vida se va, pero antes de terminar Marquillo y voladores, regono por la esquina Yo le canto al carnaval Vaya televisión Marquillo y voladores, regono por la esquina Ya no distrae ni las aventuras de los pitujos Y pa' qué voy a contar Cada vez que sale alguno de los anuncios Que si pañales todo Te vas con presa ideal Pero para el caballero Ha banderado Ha banderado El que yo prefiero Uno que suele salir Algunas veces de noche Que se le gusta a mi prima Porque dice el novio Yo prime y tranquila Marquillo y voladores Regono por la esquina Y así la vida se va, pero antes de terminar Marquillo y voladores Yo le canto al carnaval Hay cosas de verdad Por más que se cruzan a malas Hay que la comprenda Como en televisión Con ese programa He llegado a darme cuenta Si yo fuera presidente Cuántas cosas barrerían A las bombas nucleares Y a los que chupan De mi Andalucía A cambio daría trabajo Barcos a los astilleros Y a las cortes generales Pa' los diputados Así de Marruecos Marquillo y voladores Regono por la esquina Y así la vida se va, pero antes de terminar ¡Ay, Marquillo! ¡Hola, Ale! Yo le canto al carnaval La ciudad ¡¡Calabar! ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el carnaval voy representando la figura nuestra con sentimiento ¡Vengo buscando ese duende tan dentro de ti, mi Caín, el alma! ¡Gracias! Quiero que seas para mí sendero de amor de mis alegrías Eres mujer para mí, con tu piel morena, flor de Andalucía, la que me hace feliz Ahora me quiero sentir poeta Y por tus calles regolando que te llevo Dentro del corazón es toda mi ilusión Y repartiendo de mi lobo yo me muero Es ese ambiente entre tu gente Los papelillos, serpentinas y cumeros Cantando el carnaval, búscate león, disfraz Y así las penas poco a poco olvidarás Por eso te entrego hoy mi voz Mi canción y mi amor Eres dueña de mi corazón Y por ti lo doy todo Los barquillos que yo traigo Son de limón y canela Eso con gracia y tipismo Tradiciones de mi tierra Desde las caras del día Nos ponemos a vender En los parques y jardines Y en el carnaval también Y estos voladores que dan colorío Cuando le dan viento parece fundío Con esa alegría de tu carnaval Tierra gaditana te quiero agraviar Eres tú la cuna de los carnavales Por eso te canto tierra de los mares Eres gaviota que vuela al pasar Casita de plata sirena del mar ¿A dónde va esta sociedad? Que no nos deja respirar Y siempre nos toca reparar los daños Cargando al obrero este mar Si existe una crisis nabal Sin duda hay que solucionar Cambiemos las cartas Que el rico conozca Lo que es la miseria en verdad Por el mundo yo he viajado Con mi canasto cargado De versos, coplas y amores Repartiendo tu sal Tu alegría Y en tierras de janas sembrando La verdad de tus rincones Defendiendo con mis garras Falsos rumores que corren Que ser felicitas de España No vas con tus tradiciones Andalucía, levanta Que aunque tu raíz fue guitarra Tú llevas en tus entrañas Cultura trimilenaria Yo quiero ver tu caminar Logrando al fin tu libertad Luchar por ti, verte avanzar Y ser tu sueño realidad La realidad para olvidar Que fuiste siempre martirar Tu pesadilla pasada La 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 Ah, siento algo en mi garganta Que no sé decir Solo con una palabra Lo entenderás Ese maldito palo Que me destruye por dentro Yo solo quiero trabajo Y felicidad Quiero tener mi hogar Que me devuelva la ilusión Quiero vivir en paz Trabajo quiero tener yo Sentir la risa Sentir el viento Que a mi hijo dale ese amor Buscando el pan que necesita Con el esfuerzo y el sudor Dígame usted ¿Por qué será Que el hombre ya no piensa en el amor? Tan ciego está Tan ciego está Su corazón Odio y reodor, llanto y humillación La guerra fue Solo Pasado Que se alejó Y que no volverá Y que no volverá Hambre y dolor Hambre y dolor Fueron Fueron Calvados Si fuera así Si fuera así Todo sería mejor Pero lo pretendo Que usted se entristezca Y alegre Esa cara Que una vez al año Pasara un buen rato Cantando y bailando No causaba No causaba Es un chertanquillo Que es la salsa Típica Delgaditano Del pueblo Ha nacido Y en él se ha forjado Puesto a grano A grano Nuestra tradición Solo por ti mi tierra Te llevo tan adentro Amor y sentimiento He puesto en mis canciones No faltaré a tu fiesta Será hasta mi plegaria Adiós Con toda el alma Solo por ti mi tierra Te llevo tan adentro Amor y sentimiento He puesto en mis canciones No faltaré a tu fiesta Será hasta mi plegaria Adiós Con toda el alma